Nos vamos a la boda Y ya estamos listos Buenos días Buenos días, salud Amigos, ayer fui a la panadería Y ya venden pan de muerto ¿Qué? O sea, la temporada Empezó un poquito antes Yo tengo galletas por eso ¿Qué sabor? Naranja ¿Naranja? Está bien bueno, amigos Todo pinco también De pijama Hoy es un día bastante ocupados Porque tenemos una boda Tenemos una boda especial De una pareja especial Como nosotros Sí Ya hace 5 años, 6 años Ya hace 5 años de nuestra boda ¿Recuerdas? Sí Yo también Yo también me acuerdo Ya estaba igual que mi amiga Planeando mi boda con un extranjero En Tampico Sí Y tengo buenos recuerdos Muy buenos recuerdos Creo que todos se divirtieron en esa boda Mis primos Soy la primera prima que se casa Entonces fue así como que El evento del año Sí Pero yo no entendí nada Español Ya tú no entendías nada Él solo seguía Sí Yo solo preparé Hola, adiós Gusto en conocerte Ajá Pero nunca usan Gusto en conocerte Todos dicen mucho gusto Entonces Daña Porque Pero creo que La esposa El esposo Creo que Como yo Sí Seguramente va a estar igual de confundido Que fallado ¡Faitín! Siguiendo a todos Pero sin saber Si está bien o mal Lo que está haciendo Sí Porque habla inglés Ajá No español Entonces sí Ajá Pero desde entonces Hasta ahora Has avanzado un montón En el español De hecho Últimamente en los videos La gente nos ha puesto mucho El comentario De que hablas muy bien español Muy bueno Así que muchas felicidades Antes de irme a trabajar Voy a tomar una clase de español En Aitoki Es una plataforma En línea Para aprender muchos idiomas Como yo Español Y antes Ingrés Y también hay muchos idiomas Como francés Alemán Japones Mucha gente Me dice Que ya Mi español Va muy avanzado Pero la verdad No estudio Casi nada Ahora Pero Tal vez Cuando tengo tiempo O tengo muchas dudas Yo tomo unas clases En Aitoki Entonces Hoy Voy a mostrar Mi clase Hoy Yo elegí Un maestro De Guadalajara Porque Antes No lo sabía Pero Cada región Cada país Cada ciudad Tienen Diferentes Acentos Y también Palabras Diferentes Pero Mucha gente Dicen Que La gente De Guadalajara Habla Muy Suave O Amable Entonces Hoy Yo elegí Un maestro De Guadalajara Hola Soy Hayato ¿Todo bien? Estoy en otra clase Así que no te preocupes ¿De dónde eres? Un poco de tu historia Con el español Ok Tu adjetivo Soy de Japón Pero ahora vivo en México Tampico Tamaulipas Ah Tamaulipas ¿Qué tal el calor? Mucho mucho calor Ya termine La clase de hoy La verdad Solo 30 minutos Pero Víctor Maestro Me dio Hace como 45 minutos Pero había muchas palabras Que no conozco Necesito eso Entonces Fighting Y también Pueden usar Nuestro código De descuento Tania Hayato 5 Entonces Les dejo Del link De Ya voy a trabajar Amigos Y ya hemos salido De la casa Hayato Va a trabajar A la escuela Ahorita es temprano En la mañana Bueno No es tan temprano En la mañana Son como las 11 Pero Ayer A la medianoche Llegamos De Ciudad de México Entonces Estamos Súper Súper Cansados Estábamos En Ciudad de México 12 horas Antes Sí Hace 12 horas Estábamos En Ciudad de México Pero ya Es un viaje Súper divertido La verdad Les mostramos Todas nuestras aventuras En el vlog anterior Pero Pues ahorita ya Volvemos a la rutina Normalmente Los sábados Hayato Se va a dar clases Todo el día Así que ahorita Lo voy a llevar al trabajo Y lo voy a ir al mandado Porque pues no tenemos Nada de comer En la casa Entonces hoy Será Un día Muy, 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 muy Muy ocupado Un día Muy ocupado Y creo que Cansados Sí Amigos No saben cuánto Nos duelen las piernas De subirnos a las pirámides De Teotihuacán Teotihuacán Sí Ay no, no Entonces Voy a ir A la clase Y Tania Pasa Mandado Mandado Oh mira Ya llegamos A Itokun Sí Entonces Nos vemos A las seis Ok Bye 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 Amigos Ya llegué del mandado Todo bien Tengo que responder Algunos correos Aquí en la computadora Y trabajar un poquito Y después voy a comer Y me voy a bañar Y ya me voy al salón de belleza Y la verdad es que Estamos súper cansados Hayato y yo Pero muy emocionados De esta boda Porque es una amiga Que les dijimos Hicimos a través De un meet and greet Pero como teníamos Muchas cosas en común Pues nos terminamos Haciendo amigos Así que estamos muy felices Por ella y su novio De que se van a casar Y muy contentos De poder ir a su boda Como tengo algo De flojera De cocinar Me voy a preparar Uno de mis ramens Favoritos coreanos Este es De fideos picantes Una comida muy sencilla Pero súper deliciosa Que la verdad Me como en días Como hoy Que tengo mucha flojera De cocinar Así que Buen provecho Itadakimasu Chamokesunida Amigos ya salí de la casa Ya voy camino Al salón de belleza Siempre que estoy aquí En Tampico Me voy a arreglar A Yolizalón Que es una cadena De salones aquí Que la verdad Siempre me dejan Súper guapísima Y me atienden súper bien Así que siempre que estoy aquí Voy con ellos Y ahorita la verdad Es que mi cita Era a las dos Y ya son las dos y media Y estoy de que A nada de llegar al salón Pero qué pena Que se me hizo tarde Tardísimo Pero ya llegué Al salón de belleza Amigos Amigos ya estoy lista Me siento transformada Y súper bonita La verdad es que Me gusta mucho Como me arreglan En este salón Si están aquí en Tampico Se los recomiendo Y si están en otras ciudades Me estaban platicando ahorita Que ellos también van A maquillar eventos En otras ciudades Así que Les dejo por aquí En pantalla Su Instagram Por si alguna de ustedes Está interesada Pero la verdad es que Hermoso Me siento súper bonita Como princesa Les quiero enseñar Mi vestido Esta vez voy de color Uva Amigos Y ya estamos listos Bueno Hayato se está terminando De alistar Para irnos a la boda Estamos muy emocionados La verdad Hace un montón de calor En nuestra casa Así que Hayato se va a terminar De arreglar en el coche Con el clima Ya llegamos a donde Va a ser el evento Y Hayato se está terminando De alistar Tenía demasiado calor En la casa Pero ya ahorita Se pone su corbata Y su saco Y les mostramos Nuestros looks Ahorita que entremos Amigos Nuestros outfits Y ya estamos a punto De entrar al salón Porque Hayato se está muriendo De calor Vámonos Sí, ya, ya 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 Fidelidad y comunicación Son los pilares Que hoy Los unen En santo matrimonio Salud 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 si estén y y y y y y y amigos llevamos de salida una boda muy divertida pero ya los vamos porque muchas felicidades a los novios les deseamos que sean muy muy felices yo me acordé mucho de nuestra boda hay a todo entiendo el sentimiento del novio porque no sé cómo como yo creo que para las parejas internacionales la boda es un choque cultural las bodas en méxico son muy muy diferentes de las de así que bueno le deseamos lo mejor a los novios muchas gracias por invitarnos a su boda esperemos que ustedes hayan divertido con nuestro vídeo por favor darle un me gusta y compártanlo con sus amigos y suscríbase aquí abajito para que youtube les informe cada que subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós adiós